El ritmo de la mañana de Ritmo 96. La Gómez contigo, cerramos. Yo estaba teniendo esta conversación con un amigo el día de ayer y él, la verdad es que le gusta mucho a una muchacha, pero por cuestiones de la vida, está un poco corto de presupuesto. Entonces, ¿cuánto fue que tú gastaste en la última cita que estuviste y qué hicieron ustedes? En la última cita que yo tuve, yo gasté 6,000 pesos que costó una botella de romo con un jugo moho. No, pero pite. Esa es mi vida favorita ahora. La vaina con jugo moho. Y te pone bien puta, mi amor. Una vaina sabrosa. Más como 2,000 pesos. Yo gasté como 8,000 pesos. Ah, ok. Una cita, pero un jumbo feo, me di. Sí. Bebe un whisky que te bebe. Bueno. ¿Cuál es el whisky? Un whisky que te bebe, pero... Y con el jugo moho le dio... ¿Le dio bien? Le dio el swing. Sí. 531-9650. Pregunta aquí doña Adriana Gómez. ¿Cuánto gastaste en tu última cita y qué fue lo que ustedes hicieron? Tú sabes, ya yo no tengo citas. Yo me junto a beber con amigos. Exactamente. Bueno. Si puedo considerar eso... Una cita. Si yo puedo considerar eso una cita, porque éramos un grupo de amigos, yo te conté verdad. Esa me salió en 5. Sí. ¿5,000? Sí, 5,000 pesos. Pues tú le pagaste a todos. Fue un serrucho. Fue un serrucho. Ah, bueno, ok. ¿Un serrucho? No, la cuenta hizo más de los 5,000. O sea, ¿a ti te tocó pagar 5,000? También involucró damas de dudosa reputación, pero ya eso es otra discusión. Ah, no. Necesariamente tiene que ser una discusión aparte. 5, 3, 1, 9650. Tengo que decirle a mis amigos, yo de ahora en adelante empezaré a beber en mi casa. Qué bueno. Bueno, pues en esos sitios yo no voy porque yo me conozco, porque yo desde que llego es tú, tú, tú y tú. ¿Cuál es tu problema? Empiezo a resolver el problema. Oye. Ah, ya. Tú deberías salir de aquí. Y empiezo a resolver el problema. ¿Qué te hace falta en tu casa? Suena televisión. Toma. Buenos días. Buen día. Hola. La T-1500. Le metí un joda grande con frito. La llevé para la tablita, dos pequeñas, y después para la casa contigua a darle file mañe. Pero, pero mil, o sea, un joda grande, un joda grande. Mil quinientos, mil, joda. Un joda pollo, sí. ¿Quién, pero jojas? Hola, Clara, Alberto, que ella se ocupa de él. Yo he ido a jojas, mi amor, y he comido. Ah, el blanchimán tiene toda la prenda del mundo ahí. Sí, sí. Está bien ahí. Buenos días. Hay otro que me gusta mejor. Buenos días. ¿Cuánto gastaste en la última cita que tuviste y qué hicieron ustedes? Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta, salimos de la mañana, aritmo noventa y seis. ¿Tiene que haber más para hacer una cita obligatoriamente? No, 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 para nada. Para que culmine bien, sí. Para que sea buena, no. Exacto. Buenos días. Hola. Buen día, buen día. Buenos días. Yo gasté trescientos ochenta. Me la llevé ahí al pica-pollo que está frente a Irina, y compramos unas cuantas pechurinas y de ahí para casa. Hacé lo que ya tú sabes. A tirarse gas, bacán. Ya lo sabes. ¿Cuál es el gas más incómodo mientras estás...? Este es maldito. Es que debería de caer un rayo en la mañana. Bueno, en el estudio, por lo tanto se queda sin trabajo. Buenos días. Buenos días. Llevaste mil trescientos. ¿Y qué hicieron? Compré una pisita, dos tragos y de ahí para mi casa. Al pana que llamó no fue a ti, fue que estaba un canal puesto aquí, de verdad que hay cuestiones que dan acidez cuando uno la vende la televisión. Sí, reflujo. El gas más incómodo es el de pollo horneado con cerveza. Ya. No, el de longaniza, compadre. Y mire, con totones. Ay, mire. Buenos días. Buenos días. Hola. Cinco mil quinientos. ¿Y qué hicieron? Seis coronas comiendo tacos. Y lo lindo de todo es que no me salió ni un beso. Muy bien. Seis coronas comiendo tacos. Una mujer recatada. Una mujer recatada. Muy bien. Y cinco mil quinientos valen seis coronas y un par de taquitos. Está fuerte. Está fuerte. Sí, por eso es que hoy en día no se puede salir a la calle, Peter. Yo compro un cielito lindo de esos. El cielito lindo solo, pequeño, vale mil quinientos pesos. Cinco, tres, ¿cuántos? Mil quinientos pesos. Pero el diablo se lo va a comprar. Puta loca. Mínimo. Mínimo. ¿Qué es? Perico. Sí, perico de gallo, ¿eh? Pero, ¿y qué es lo que está pasando en este país del diablo? No respetan el dinero, Alberto. De verdad, yo digo ese precio porque yo lo iba a comprar. Entonces, cuando lo pasan por acá, ping, mil quinientos. Y yo, sácame eso de ahí. Sácame eso de ahí. Oja, eso llama al supervisor. Que hay que aclararle a la gente que eso no es mexicano. No, eso es textil. El cielito lindo es una vaina. ¿Qué ni los mexicanos saben quién se inventó esa vaina? Eso es textil. Tex-Mex. Ni en Tex-Mex. Alguien se inventó una vaina. Alguien se inventó una vaina y le puso... ¿Qué es, Diego? Oye, el cielito lindo fue un vago que se le estaba acabando la compra en su casa. Y lo que había en la nevera lo tiró ahí en una cacerola y después se lo comió con chips. Sí, sí. Buenos días. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que demanen? Dale, buenos días. Empezando por el plan, lo que más te bebe bebida en los restaurantes, díaz. Sí, sí. A 2.90, a 3.20, una cerveza. Sí. Más 28. Tú sientes que te estás violando un rinoceronte cuando llega la cuenta. Sí, es verdad. Beber en el restaurante es lo que sale más caro. Mira, hay dos cosas que hay que sentarse a discutir. Los sobreprecios de las propiedades aquí en la ciudad capital. Y otra cosa también es el precio de las bebidas. Los dueños de negocio no están notando por qué ya no están vendiendo como antes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este mes venden menos que el pasado. Estamos vendiendo menos. Vamos a subir el precio a la bebida para ganarnos lo mismo. Idiota, vas a seguir vendiendo menos. Claro, menos. Porque ¿qué estamos haciendo los bebedores conscientes? No estamos yendo a sus bares a pagarle 350 pesos por una presidenta. Eso es verdad. Y 500. Los bebedores conscientes están yendo a la bomba. A 700. Que tiene el baño ahí a cuarta. A 700 un trago de vodka. Con jugo, ¿no? No, y un trago que es babita que te echan. Bueno, yo fui a un sitio que la botella de doble reserva vale 5 mil pesos. Oye, qué historia. Ellos me van a echar la verija del mesero que me está tendiendo en la botella también. Dios mío. Para yo bebérmela. Sí. 5 mil pesos, mi hermano. No. Está loco. Bueno, el libre mercado funciona así, pero coño. Es mucho. ¿Cuánto gastaste en la última cita que tuviste? Buenos días. ¿Qué fue lo que te hicieron? Alberto. Sí. Anoche, Jody, por dos libras de chicharrón y un servicio de yuca, 1,700 pesos. ¿A dónde fue eso, en Boca Chica, mínimo? Fue en Boca Chica. Eh, hermano, vaya a la privada, al negocio que está en la privada bajando ahí. Sí, sí, sí. Tú vienes en la 20, ¿tú sabes cuál es? Sí, sí, tranquilo. Dos libras de chicharrón con yuca, 1,700 pesos. Está 800 la libra. Para que usted lo sepa. Déjame yo pararme en el Bravo de la Jacobo a comprar panceta. Exacto. Está 800, porque antes estaba 600. Me voy a quedar con toda la panceta que encuentro y voy a poner un poquito de chicharrón. Yo quiero cambiar el carro. Pardito tuérculo. Y eso, y eso, que corras tú con suerte que el chicharrón que te da ahí te es bueno, porque hay veces que si tú tienes que esperar a los líos o que es lo que es un lío. No, no. 1,700 pesos, pero mínimo. Te digo, yo soy pro libre mercado, eh. Pero creo que aquí en la capital se nos está yendo la mano. Sí, sí, hace mucho que se nos ponen. Yo voy a volver para Controva a comprar puerco asado, entonces. Yo no quiero imaginarme cuánto costará una libre puerco asado aquí en la capital. Todos los cuartos del mundo. Bueno, mejor iría a Controva. Vamos a ver ahora en diciembre que venden los puercos. Lo que pasa es que en Controva, de aquí para allá, el que está a la derecha no me gusta. Ese no me prueba. ¿Por qué? Ah, tiene problema. Me prueba el de la izquierda, viniendo de Santiago hacia acá. Santo Domingo. Sí, hacia Santo Domingo. Ah, ok. El segundo que está ahí, un señor que está ahí, que siempre que uno se para, te da un pedazo para probar, sin tú estarlo pidiendo. Pero a mí me pasó una... Ni el vídeo, tú te miras en España. A mí me pasó una anécdota demasiado, pero yo iba a acompañar un buen amigo que estaba trabajando en la ciudad de San Francisco. Y nos paramos, y nos paramos ahí a la derecha en un puerto de chicharrón. Y comenzamos a hablar, qué sé yo cuánto, y el hombre comienza, no, porque al hombre que más yo admiro a Jochi Santos. Es que, ¿cuánto con Jochi Santos es el mejor? Y sale Eduardo, oh, coño, pero tú eres hijo de Jochi. Comimos gratis. ¿Tú te acuerdas? Cuando íbamos para el play, te estaba animando allá, muchachos. Comimos gratis, atento a Jochi. Jochi ni se enteró. Por eso, por cierto, Jun, el japonés, ahí en Don Bosco, tengo que volver por allá porque dejé a medio beber una ginebra allá en tu negocio. ¿Me la habrán guardado? No sé. Hay que ver. Hay que ver, pero vamos a colinar eso en la semana. Tú vas a ir para el evento aquel, ¿te invitaron? Ah, ok, allá beberé. ¿De qué hablan? Ah, a usted no le invita. A usted no le invita. Yo lo que espero es que el muñequito del bizcocho. Bueno, la última. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy en la zona colonial. Nosotros nos bebimos dos margaritas, comimos. Le cuentan esos siete mil pesos. ¿Y qué fue lo que ustedes le comieron, mi amor? Mija, mija. Oye, el maíz ancochado con lo que ellos le llaman el otro. Eran tres maíces. Yo quiero ir a ese sitio. Ajá. Bueno. ¿Qué te digo? Tres maíz y qué más? Tres maíz, una pizza mexicana. Necesité tres margaritas, siete mil pesos. O fresco, me la virgen. Señores, maíz. ¿Están cochado con todo? El maíz. Maíz de qué conjunto y tacitaki. O sea, parate. Dios mío, los tacos que pican más que el diablo. Ay, lo amo, los tacos. Preparen su bebida casera en la casa y ajúmense allá. Sí, exactamente. Esta cita tan del diablo. Yo por eso he denunciado a tener cita. Una jamona, seré la vida entera. No, no, no. Nos vemos. Cuídate mucho, Adriana. Cuídate mucho, Eduardo, Peter y todo el mundo. Nos vemos mañana aquí. ¿Te perdiste algo? ¿Vos habló en YouTube? El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.